que fue encontrada en el parque del Centro Cívico durante la celebración del Día de Independencia continúa bajo custodia de servicios humanos. Según las autoridades, la madre de la pequeña ya fue localizada fuera de Colorado, en el estado de Texas. Sin embargo, la menor estaba al cuidado de su abuela en dicha celebración. La policía investiga por qué no se reportó a la niña como perdida y hasta el momento no está claro si alguna persona enfrentará cargos por dejar a la menor a su suerte en el parque del Centro Cívico y aún quedan muchas preguntas por responder. Un amigo de la familia identificó a la menor una vez que la policía publicó su fotografía en las redes sociales.